Tango, con lo que tengo Buenas, yo soy Blas Rivera Ahora ya transmitiendo nuestro nuevo ciclo Que se llama Tango, con lo que tengo Sigo transmitiendo desde aquí Desde el barrio de Santa Teresa, en los ríos de Llanero Peschino Cuscovato Tango, con lo que tengo ¿Quieren saber qué es BBC? BBC es fácil, ya les cuento Ya anda por todas partes Lo andan pintando por las paredes Redes, paredes Hace un año y medio que estamos bombardeados por Noe, vacuna, comorbidades, respirador, pandemia, cuarentena, AstraZeneca, toque de queda, Pfizer, prohibido, mascarilla, PCR, barbijo, análisis, son antivacunas, refuerzos, síntomas, muerte, Johnson & Johnson, alerta roja, colapso, cloroquina, delta, más dosis, cepas, epsilon Alerta, reclusión, sin olfato, se murió No hay camas, virus, células madres, falta agua, falta, falta, falta Aislamiento, meseta, bajo control Casos 100 millones, mil millones De gente, de dólares, de dosis, de miedo Tengo fiebre, tengo miedo Se murió para siempre Distanciamiento, insopado Gripecita, tercera ola Cuando llegue la vacuna Números oficiales Fosas comunes Que no pare la economía Se murió para siempre Bloqueo Burbuja Terapia intensiva Me duele la cabeza Que el fútbol no pare Se murió para siempre Efectos secundarios No alcanza la vacuna Moderna Dosis única Especialistas Infraestructura Fase experimental No pueden volver Industria farmacéutica Cariñosa Síntoma Pico China Veneno Dióxido de cloro Texas duda de la soberana Y Londres no autoriza la Sputnik Ah bueno Docentes fallecidos Dolor de cabeza o fatiga Dolor muscular o malestar Escalofríos o temperatura alta Dolor articular y náuseas Se coló en la fila Fiesta clandestina Terror Confinamiento Descontrol Prefiero morir en casa Frontera cerrada Curva en ascenso Curva que mata Curva que mienten No hay más camas Bloqueo Cacerolas contra la ciencia Decesos Virales Genética Genética que borre el ADN Otra que inyecta el leninismo Jeringa Oxígeno Edad de riesgo Población de riesgo País de riesgo Presidente de riesgo Periodista de riesgo Profesión de riesgo Tomame la fiebre No la veo a mi mamá Dicen que dicen que dicen que no saben Muerte presencial Caso atípico Muertos por millón Víctima fatal Bloqueo En estado grave Propagación Variante letal Muertes no registradas Emergencia Repunte de casos Test positivo Dosis única Genocidio Rebaño Mentira Me duele la cabeza Se murió para siempre Bloqueo Me dio positivo No voy a poder ir Termómetro Laboratorio amigo Laboratorio caro Componentes reactivos Mueren más indios Inmunizaron Inmunología comunista Masacre neoliberal Oxford Adenovirus de resfriado de chimpancé modificado genéticamente Y decían que King Kong era malo Bloqueo Daños colaterales Los anticuerpos saben que hacer El problema es el ministro Gripe española Malintención rusa Patentes privadas Salud pública OMS ARN ADN BBC VIH SARS-CoV-2 BioNTech Pasar alcohol en gel en la economía global Mi papá no se aguantó Muertos por millón Uff Bueno Después de todo esto Pero para resistir y compensar un poco Del otro lado No se olviden que antes de todo esto También escuchábamos cosas preciosas Soycito Abuela Pan con manteca Escote Amada Los viernes Milanesa Se abrazaron Pomelo Pierna Poncho Cachorrito Escuela de enfermeras Mercedes Sosa Leal Saudaje Dulce de leche Gracias Le moja el pelo y la lluvia Lo hizo mi mamá Cuba Mi maestra Gualicho Que lindo cuando una vez Patio Col con la mano Pizarrón Patria Do menor con novena Liberdade Margarita Silbando bajito Meo ben Deja yo los cuido Cuba La pelota Astor Mandarina Eu te amo Avísame Lo hacemos juntos Mariposa enorme Aprove matemáticas Carpintero Libre Libre E mi novia Sauce La ropa colgada Golazo Tango Cuba Bajo el sol del mediodía Se llenó la plaza A la salida del cole Ferrocarril Luna llena Compañera La pomeña Paixón Gurrumín Cuba Chocolate con churro Te extraño muchísimo Cebate un mate Pajaritos Salud pública Espejo Silueta Las madres Veraneo Me llevo tu carta Pugliese Felino Amasando ñoquis Luchi vuelve Caballos al galope Libros para todos Jazmín del Paraguay Serenata Pingüinos Uva moscatel La flor del no me olvides Frida Kahlo Torta de cumpleaños Barrilete Cordobazo Aprendí a nadar Cuba Cien años de soledad Pan casero Piropo Cuando sea grande Bicicleta Garota jpanema Derechos humanos Llegó la primavera Otoño porteño Mafalda Y acá va otra Que también oímos siempre De Don Zupanqui Que sabía bastante de las cosas La añera Soplada con todo el aire que nos queda A ver cómo sale Otoño Otoño No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muchas gracias y hasta siempre. Tango, con lo que tengo.